Estamos ya planeando hacer un concierto en Navidad, que va a estar mirando lo de Viena, porque lo mejor que el año que viene, pero dentro de dos años empezar a hablar del concierto de Navidad de Alfred Piz, y lo de Viena, y ojo, si nos seguimos que nos lo televisen, lo de Viena, pues, por lo tanto, no lo de Viena. Con músicos como estos son fabulosos. Ambos son profesores y grandes músicos. Bueno, para finalizar, yo antes de finalizar quisiera dar las gracias a mis buenos amigos del Ayuntamiento de Alfred Piz. Y no quiero decir los que gobiernan, no, a la corporación municipal. Sé que algunos están aquí, estudiantes, en la sala, y yo os digo gracias por haber venido. Pero quiero particularizar en una persona las gracias, y es en el director de esta Casa de la Cultura, de Vicente Strich, al cual conozco desde hace muchos años, cuando él era el presidente de todas las bandas de música de la comunidad valenciana. Y que, bueno, ¿qué me voy a decir de él? Sabe hacer con muchos timbres y con mucha ilusión lo que en otros sitios que yo bien conozco no son capaces de hacer con mucho dinero. La prueba es este recinto de la Casa de la Cultura de Alfaro, que es un modelo a seguir y que ojalá lo que tuvieramos en otras latitudes. Y voy a finalizar con homenaje a don Miguel de Cervantes Isabel, en su cuarto centenario de su fallecimiento. Y ahora que el año pasado hemos tenido la suerte de que se encontraron sus restos, aproximadamente a 150 metros de Madrid, de donde yo nací. El sueño imposible también es una comedia musical, es la canción principal del Hombre de la Mancha. Esta canción también, esta comedia musical también se estrenó en Broadway hace 50 años y ha tenido, bueno, un escenario mundial, porque luego había la película que hizo Peter O'Toole con Sofía Loren. Y es decir, es una canción preciosa en todo en sí. Es un poco el espíritu de Cervantes, el espíritu del Quijote. Todos los españoles tenemos un retratón perfectamente. Muchos de Quijotes y algo más de Sancho. Somos orgullosos, altivos, nos creemos los reyes de muchas cosas. Como le dije, ya soy algo pintado, alfamérico Don Quijote y alfamérico Caballo. Pero la sabiduría de Sancho, que llegó a ser príncipe en la isla de Baltaria, esa sabiduría es la que tiene el pueblo español, la gente más sencilla, la gente más humilde. Pero que al final, si juntamos la grandeza de Don Quijote y la grandeza espiritual de Sancho, tenemos un poco lo que somos, los españoles. Para todos vosotros el sueño imposible. Decía Don Gregorio Marañón, vivir no solo es existir, sino existir y creer, y creer, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar, soñar con un mundo mejor, soñar lo imposible, soñar. Creer, creer, creer en un sueño imposible, con fe, una estrella, soñar. Soñar lo imposible, soñar lo imposible, soñar. He psychologists sanDre Arellano, la sabiduría, soñar, soñar, soñar lo imposible, soñar. Ho primarily sanDreireo, soñar lo imposible, 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 sin lo imposible, soñar. En un sueño imposible, hombre, no debería alcanzar. Ese es mi amor, pero vuelve a orar, no importa el esfuerzo, no importa el lugar. Sabe que la compra aquí, en mi lema se ha defendido la virtud, aunque vea el infierno y sal. Porque es él, que si logro ser fiel a la noble idea, dormirá. Mi alma en paz al llegar, en instante final. Luchar por un mundo mejor, pero seguir lo mejor que hay en mí. Luchar en donde había llorado y soñar lo imposible, soñar. Luchar en donde había llorado y soñar. Luchar en donde había llorado y soñar. Luchar en donde había llorado para el final, pero que es uno también de los grandes. Hace muchos años que se nos fue. Se nos van viendo los más grandes. Voy a cantar a Osangiro Bravo y voy a cantar a Osangiro Bravo. Luchar en donde había llorado y soñar. 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 que, libre, libre como el sol cuando amanece. ¡Lluchar en donde había llorado y soñar! Luchar en donde había llorado y soñar. Pesare a mi noche, pesare detrás de la vela, pesare la pieza del fin de la libertad. Pesare a mi noche, pesare la pieza del fin de la vela, pesare la pieza del fin de la vela. Pesare a mi noche, pesare la pieza del fin de la vela, pesare la pieza del fin de la vela. Pesare a mi noche, pesare la pieza del fin de la vela, pesare la pieza del fin de la vela, pesare la pieza del fin de la vela. Pesare la pieza del fin de la vela. Pesare la pieza del fin de la vela.